Que la policía nuevamente se viste de luto por el lamentable fallecimiento de nuestro compañero Enrique Gerardo Ramos Talledos, supervisor operativo de la Policía Municipal en San Antonio de los Buenos. Tenía 30 años de edad, tenía la antigüedad de 7 años 5 meses, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el 27 de septiembre de 2011. Su última comisión fue como supervisor operativo en San Antonio de los Buenos desde el 21 de octubre de 2017 hasta el día de ayer, estaba casado.